Tenemos información en vivo con Alonso Hernández. Alonso, buenos días, adelante contigo. Auri, muy buenos días, nos enlazamos en vivo desde la margen derecha del río Moche, debajo del puente, porque el caudal del río ha aumentado. Vamos a conversar con el profesor Gustavo Iguanara para que nos comente si esto representa un peligro para la ciudadanía con respecto a las precipitaciones que se vienen desarrollando en los últimos días en la región La Libertad. Bienvenido profesor, coméntenos. ¿Representa o no un peligro este incremento del caudal del río Moche? Buenos días, sí, lo que nosotros vemos ahorita es un crecimiento del caudal del río, de manera que se están captando las aguas de toda la cuenca alta también de la sierra y van aportando el agua. A la hora, lo que podemos ver también, como se ha hecho una limpieza de cauce, se ha ampliado el cauce, o sea, se le ha dado una mayor anchura, por así decir, al río, entonces nosotros lo que podemos ver es que está cargado, pero no está a niveles de peligro, todavía está en la base del cauce, o sea, no llega a los niveles que hemos podido tener en el niño costero ni en el niño del 97-98. Estas aguas vienen de la sierra principalmente, ¿de qué zonas se estarían traiendo estas aguas? Ya, más o menos los puntos de captación, tenemos las zonas de, por ejemplo, Sincicá, Potusco, o sea, que aportan, tributan a la zona del río Moche, las zonas de Quirubilca, Chorey, y por la parte sur tendríamos las zonas de Julcán, Carabamba, que aportan hacia, digamos, el río Moche, ¿no? Entonces esos son los puntos que se están, ahorita nosotros tenemos una ligera, todavía está empezando a llover nuevamente, pero esta lluvia de acá local no genera este incremento, este incremento proviene de la sierra, ¿no? O sea, de todas las aguas que se van captando. Y obviamente lo que podemos ver por ahora en este sector que se ha hecho la limpieza, es que se mantiene el cauce, como debería estar, ¿no? Pero hay otros sectores donde no se han hecho trabajos de limpieza y que nosotros incluso podríamos evidenciar por la vegetación que se aprecia en los pilares del puente y que se están reteniendo ahí, por ejemplo, como el caso de las varas de Inia, ¿no? Que quedan ahí, se ve por la coloración verde que eso es reciente, ¿no? Entonces eso se va captando, ¿no? Pero por ahora no podemos, estamos seguros de que no vamos a tener inconvenientes, al menos de desbordes por estos sectores de acá, de la parte baja del río. Y ahora, ¿qué tan importante es mantener el río limpio, no? Porque los desechos también influyen mucho en el paso de las aguas. Sí, no sé si pueden enfocar la cámara a los pilares del río. Nosotros vemos el caudal actual y vemos unas marcas, por ejemplo, esas líneas de color amarillo, esas franjas, esos son los puntos que tuvo en el 2017. Entonces no había mucha limpieza de caudal. Y al estrecharse la zona de cauce del río, por donde va a pasar, ¿por qué? Porque la gente vierte basura, desmonte, la vegetación va creciendo. Entonces se reduce el cauce y eso implica un incremento en la altura. En la altura. Entonces ahí tenemos sus niveles peligrosos, ¿no? Por ahora, digamos, como se ha hecho, los trabajos preventivos sí están funcionando. Y ahora con una posible activación de las quebradas, ¿las aguas transcurrirían por este lugar? Ya, para el caso de la quebrada de San Carlos, hay una derivación hacia este punto. O sea, todo lo que capte va a significar un incremento para este sector. Digamos, esperemos que no sea... Drásticamente no va a significar un nivel peligroso para el río. Pero de todas maneras sí va a haber un incremento considerable con el caudal actual. Porque eso lo está trasvasando prácticamente lo que se está colectando de un punto. Se está pasando acá al río, más el agua que va a ir cayendo por este lado. Si se activan las quebradas, quiere decir que hay más lluvia en la parte alta. Y por lo tanto, vamos a vivir un incremento mayor del caudal. Ahora, por los próximos días, ¿se habla de un posible desabastecimiento de agua por el tema de las lluvias? Ahora, lo que tenemos que ver es que la ciudad de Trujillo abastece agua a través del canal Chavimoche. Nosotros tenemos en la parte alta de Salaberry la Tarjea, que es el punto de toma de agua. Y de ahí se abastece la ciudad. Pero, ¿qué es lo que sucede? También lo que podemos esperar es un incremento en el nivel de sedimentos del canal. ¿Por qué? Porque todas esas quebradas que vienen desde el Santa hasta Castamoche, entonces van a ir descargando, digamos, hacia el canal. La parte de las laderas de esos cerros, la ladera al este del canal, entonces van a descargar dentro del canal. No hay muchos puntos de desfogue de esa parte y que crucen el canal. No hay puntos considerables. Así que gran parte va a ingresar de esos sedimentos al canal y eso va a generar diferentes problemas para el tratamiento de agua, para la potabilización. Entonces, eso podría originar un problema de abastecimiento puntual. O sea, esperemos, ahí no estamos hablando de roturas de tuberías como tuvimos con el Niño Costero, sino simplemente de una sobresaturación de sedimentos y eso hace intratable el agua. Entonces, repetimos, no hay peligro por el momento este incremento del río Moche. Así es. Por el lado del río Moche no vamos a tener problemas mayores para al menos la cuenca, la parte baja. En algunos sectores sí se podría dar muy puntuales porque la limpieza de cauce no ha sido total a la cuenca. O sea, simplemente han sido sectores. Hemos visto, se han hecho trabajos, pero no en todos los sectores. Mayormente donde tenemos infraestructura como los puentes o badenes, pero hay sectores donde no se ha manifestado. Recordemos, por ejemplo, acá por Zimbal, arriba tenemos Coyambay y la entrada a Coyambay con el Niño Costero quedó prácticamente un puente inaugurado, se vino abajo. Y hasta ahora no se construyó el puente y sigue en ruina. Y el acceso desde Zimbal hacia Coyambay es a través de un badén. Ese sector va a quedar incomunicado nuevamente porque ese badén va a tener una crecida muy grande en el agua. La gente, la población quiere saber, nosotros lo venimos anunciando ya hace varios días, las lluvias que se han registrado durante la madrugada. El día de hoy, ¿se esperan lluvias de qué intensidad, cuántas horas quizás se prolongaría estas lluvias? Sí, ahora nosotros en el fondo todavía es como si la lluvia no hubiese parado porque sigue cayendo algunas gotitas, pero son menores a, pongámosle 0.1 milímetros. O sea, no es muy alto, pero de acá comienza, en unas horas comienza a repuntar y de ahí podemos esperar a que dure hasta el sábado o el domingo, ¿no? O sea, que tengamos con muy poco tiempo de margen, ¿no? O sea, de silencio, ¿no? O sea, de que ya no está cayendo nada de lluvia, no. O sea, baja y después una hora o dos horas de nuevo continúa, ¿no? Porque tenemos el sistema cargado de nubes, ¿no? O sea, ahorita no ha descargado todavía. Entonces, de acá va a volver a llover en las próximas horas, en una hora o tal vez en media hora. No va a ser mucho margen y de ahí comienza a llover. Pero no una intensidad muy alta, sino la intensidad la vamos a ir viendo más para la noche, ¿no? La noche, la madrugada, ¿no? Van a ser nuestros puntos y de ahí prácticamente el sábado nuestro punto crítico, ¿no? Y de ahí va a ir bajando. Van a continuar las lluvias, pero van a ir bajando de intensidad. Así es. Lo que nos preocupa es la intensidad de las lluvias, Auri. Entonces, esta es la información que tenemos desde el río Moche. Vamos contigo, Estudios Centrales. Entonces, no hay peligro por el momento por el incremento del caudal del río Somosol TV. Siempre primeros en Información Regional.